Los conductores de Vigo están de enhorabuena porque cuentan con un nuevo aliado para circular por sus concurridas calles. Se trata de la app Vigo Driving, un software desarrollado por el Ayuntamiento que indica a sus usuarios los tiempos para el cambio de fase en 178 semáforos y además sirve para informarles sobre posibles retenciones y obras en tiempo real. Otra de las peculiaridades de Vigo Driving es que también ofrece información sobre la disponibilidad de plazas de estacionamiento en parkings públicos, realizando además recomendaciones de velocidad para sobrepasar semáforos cuando se encuentran en verde y limitar así las esperas. Una aplicación que ya está disponible para su descarga y que es válida para sistemas operativos Android e iOS. Una herramienta pionera en toda España pensada para hacer la conducción más segura y eficiente. Esta herramienta se completa con la app Vigo que también facilita información constante sobre el tráfico, así como la visión en tiempo real de algunas de las principales vías de la ciudad. ¡Gracias!